¡Hola, hola! Bienvenido a mi canal, te habla nuevamente tu amiga Viera La Psíquica. Espero que estén todos bien. El día de hoy, mis queridos amores, voy a hacer tres videos en uno. Voy a estar tocando lo que es el tema de Anonymous, lo que fue la muerte de Floyd, pero también voy a estar tocando el tema de lo que es la NASA, que hace poquito se fueron pues a la Luna. ¿Qué va a pasar con los astronautas? Pero también, ¿qué nos espera estos días también con lo de la protesta? Todo, todo lo que estamos pasando últimamente. ¡Vamos a ver! Como siempre que hago la lectura de la carta, mis queridos amores y seguidores míos, la hago sin faltarle respeto a nada ni a nadie. Mis queridos amores, estamos pasando por una situación muy delicada, donde últimamente vivimos en temor, tenemos coraje, vivimos llorando, estamos tristes y no es para menos. Créanme que yo no quería tocar este tema, pero ustedes me han convencido, por eso me tardé en hacer este video, hasta que dije, es hora que yo lo haga, porque también muchos de ustedes quieren saber la verdad, quieren saber mi opinión y quieren saber qué es lo que va a pasar con todo esto que estamos viviendo. Antes que nada, mis queridos amores, voy a hacer la primera lectura, a ver qué es lo que va a pasar con ese policía que le quitó la vida a este señor, a ese gran ser humano que ahorita ya no está aquí para defenderse, porque una persona se la arrebató, porque ese ser humano le quitó la vida a ese hombre, y todo por el color, porque es así como yo lo veo, mis amores. Bueno, mis queridos amores y seguidores míos, las cartas me están diciendo que la muerte de Floyd no quedará impune, que todo esto, lo de la protesta, sí va a traer cambios y también está dejando consecuencias. El mundo ya está despertando, veo, mis amores, que sí van a agarrar y van a estar supuestamente presos a los demás policías, pero también a la persona que le tenía, pues, la rodilla a Floyd en la vena horte, a mis amores, porque al ponerle la rodilla ahí, la persona, es donde ya uno ya no puede respirar. Por ahí muchos se dan cuenta que cuando uno se está muriendo o algo está pasando, ponen los dedos ahí, a veces está respirando, si está bien o está latiendo el corazón. Al estar presionado, sí, mis amores, ellos podrán decir misa, podrán decir lo que ellos quieran, pero las cartas me están diciendo, y mis ancestros, que fue debido a lo que ese policía le hizo, él le quitó la vida. Y justamente eso no se hace, mis amores, no tiene nombre, porque Dios da la vida y Dios la quita. Es lo que se merece ese policía que le den, pues, la pena máxima, porque la verdad, cadena perpetua. Pero aquí las cartas me están diciendo que una vez más el gobierno, la policía, hace de las de ellas y van a decir, más adelante, mis amores, pues, que el preso, pues, se quitó la vida y no aguantó. Es lo que van a decir. Pero ese policía sale, sale de donde él está ahorita. No lo veo que va a seguir ejerciendo su profesión, su trabajo, que es lo que es de ser policía. Es lo que yo veo aquí. Ellos van a limpiarse, van a decir que, pues, allá adentro él se quitó la vida, etcétera, etcétera, la cual no es verdad. Yo veo que el policía sale y va a estar vivito y coleando. Y él ahorita está como detenido, pero sí veo que él sale. Él sale y sale a la luz. Y, mis amores, y cuidadito, que él no diga su versión, pero nadie lo va a querer escuchar porque el mundo está muy dolido. Todo Estados Unidos, esto fue todo, todos los continentes, esto está en boca de todo el mundo. Pero, mis amores, yo no veo que ese señor, mis queridos amores, muere en la cárcel ni va a quedar preso mucho tiempo. Si él dura tres meses más, es mucho. Y pueden ser que digan que él no aguantó la presión y se quitó la vida allá adentro, la cual es mentira. Yo quiero abrirle los ojos a muchos de ustedes porque ustedes me creen a mí. Y gracias por su cariño y también por su confianza que me tienen, que siempre me dice, Viera, le acertaste, Viera, predicción cumplida, lo que dijiste salió, etcétera, etcétera, etcétera. Mis amores, lo que sí yo veo es de que la muerte de él no quedará impune en este punto, de que ya ese policía ya no va a seguir trabajando para seguir quitándole la vida a otras personas más. Con respecto a este tema, mis hermanos, porque somos hermanos, mis seguidores, los adoro con la vida y con el alma, porque gracias a ustedes yo estoy donde estoy. No a la violencia, no al racismo. No solamente por Floyd, porque también muchos de ellos son racistas con nosotros los hispanos. Con violencia no vamos a resolver nada. Vamos a hacer muchos con oraciones para que Dios perdone a esas personas. Y Dios cambie los corazones, no solamente de los policías, sino de otras personas que tienen ese odio, ese racismo por dentro. Y decirle a Dios, pues, que lo ayude a que piensen diferente, para que nosotros mundialmente estemos unidos y estemos bien. Y ya paremos esto, mis queridos amores. La tristeza, yo nada más lo vi una vez ese video, me dolió mucho, no lo voy a negar, porque nadie es quien para quitarle la vida a nadie, y menos a ese hombre. Nadie sabe lo que ese hombre pasó para que ese policía le haga a él lo que le hizo. Ya él estaba diciendo, no puedo respirar, más sin embargo al policía no le importó y le quitó la vida. El policía sí sabía lo que estaba haciendo, porque me lo está marcando ahí. Eso fue para quitársela. Eso fue algo. Pero, mis amores, yo voy a cerrar este tema en algo en primicia. Ellos ya se conocían. Me dicen las cartas que ellos dos se conocían de hace años, años, y ese policía como que tenía algo personal con Floyd. Es lo que yo veo aquí. Sí, sí lo conocía. Si él dice que no, es un mentiroso, pero él conocía a Floyd y ya él la tenía como agarrada, y de ahí se desquitó con él. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para la lectura de la carta para una persona que tristemente no está con nosotros para defenderse, porque un pi le quitó la vida. Le quitó la vida de una manera que no sé ni qué nombre decirle, mis amores, porque no tiene ni nombre. Eso no se hace. Wow. Bueno, mis queridos amores, vamos a la otra lectura de la carta que ustedes me lo han estado pidiendo. Mira, ¿qué es lo que va a pasar que Anónimo está saliendo hablando cosas? ¿Es cierto lo que Anónimo se está diciendo? Bueno, mis queridos amores, buenas preguntas. Bueno, mis queridos amores y seguidores míos, las cartas me están diciendo que Anónimo sí está hablando con la verdad. Es una persona que está muy infiltrada en la misma élite, parte de gobierno, eso es así. Es una persona que está muy dolida, nada más, no solamente es una, son varios, y también de otros países, es lo que veo aquí. Pero esta persona que me está saliendo acá, me está diciendo que es de aquí cerca. Tiene que ver, está infiltrado de ellos mismos, él está sacando los trapitos al sol, a lo que es también Donald Trump, a lo que es el Vaticano, y está hablando de muchas cosas. Él está diciendo la verdad porque quiere abrirnos los ojos. Sí veo, mis amores, que por una vez en la vida lo que yo veo aquí, que este tal Anónimo quiere como que nosotros hagamos un cambio y despertemos de lo que ya estamos despertando, mis queridos seguidores. Veo también que él se está tramando algo. Esto apenas comienza. Vamos a ver con qué termino para Anónimes. Él se está tramando algo. Así es que muchos de nosotros tenemos que tener cuidado porque vamos a pagar justo por pecadores. Él va a querer hacer un shutdown, como apagar la computadora, no solamente para Washington, D.C., lo que es parte de la élite, el gobierno, pero veo que por él hacer eso para aquellas personas, a nosotros nos va a afectar. Así es que vamos a guardar nuestra información donde la tengamos en USB, guardarla porque cuando usted de menos se lo espera vamos a tener un apagón de luz o la computadora va a estar lenta, es porque él va a estar recuperando y recuperando demasiados, filtrando muchas cosas que a él le conviene a ese tal Anónimes. Bueno, mis queridos amores, eso ha sido todo para la lectura de la carta para Anónimes. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que él se trae. Va a exponer mucho a lo que es Donald Trump y a otros países y a otros presidentes. Y también lo que él está diciendo, lo que es del catolicismo, lo que es por allá del Vaticano, es la verdad, mis amores. Así es que vamos a creer muchas de las cosas que él dice, porque él va a tener muchos temas y va a estar tocando muchos puntos muy importantes, la cual no vamos a quedar con la boca abierta. Están todo prevenido de parte mía, que le estoy abriendo los ojos para que ya no le cargue de sorpresa. Mis amores, yo quiero hacer la lectura de la carta. Yo lo quiero hacer por mí, porque me soñé que venía algo, lo que es para la NASA, de los autronastas que están allá, pero me marcaba una C. Yo quiero ver si ellos van a llegar con bien, porque hace unos días se fueron allá al espacio, mis queridos amores, la cual hay algo que no me queda claro. Y yo quiero confirmar algo al frente de ustedes. Y es muy importante por lo que yo veo aquí. Mis ancestros me dicen que los autronastas eran de esperarse, están por allá por la luna, no es porque quieren poner pues unas cuantas antenas para hacer cosas, investigar. No, mis amores, ellos se fueron, fue con algo. Qué casualidad, yo no creo en casualidades, mis amores. Fíjense, primero el virus, que luego lo de la muerte de este gran hombre, de Floyd, todo lo que hemos estado pasando, todo esto, mis amores, ellos dijeron, mírenlo aquí, esta es la ocasión por todo lo que está pasando para que el mundo no se dé cuenta de lo que vamos a hacer. Pero ellos se fueron, mis amores, porque ellos se traen algo entre manos. Ellos tienen una aspa bajo la manga. Depende de lo que ellos consigan y traigan de allá, porque algo, ellos están monitoreándonos desde la luna. Va a haber más muerte más adelante, 2022 y 2024. El 4 tiene mucho que ver. Ya ustedes se recordarán de mí porque todo lo guardan. Esta ida que ellos fueron a la luna va a tener muchas consecuencias. 2022 y 2024, esos dos años, mis amores. Vea, ¿por qué 2022? Vuelvo y lo repito, 2 más 2 son 4 y estamos 20-20. 2 y 2 son 4. Y el 2024, a ellos les gusta. Es algo, mis amores, que yo no lo puedo decir aquí por respeto a mi canal. El 4 es muy importante lo que es para ellos, para la élite y para el gobierno. Pero yo sí veo, mis amores, que ellos desde allá están haciendo de las suyas. Yo sí veo también, y me dicen mis ancestros, que unos de ellos no se sienten bien. Se sienten como presionados porque a él le están exigiendo que haga algo. Y él se siente como con ese peso en los hombros de él, como que quiere hacerlo y no. Me está marcando una C. Alguno de ellos comienza con una C. Es lo que me dicen las cartas y mis ancestros. Él tiene que tener mucho cuidado porque cuando vengan aquí, uno de ellos llega a enfermarse por el cambio y se enferma, mis amores. Y por algo que también va a traer algo de allá y la cual ellos lo van a tener como calladito. Pero todo esto tiene que ver, mis amores, con todo esto que está pasando. Pasa lo del virus, todavía viene lo de Floyd. Todo esto está todo como arreglado. Ahora se van a la luna. Qué casualidad, ¿no? Yo no creo en casualidades. Luego viene el 5G, el G5 por ahí. ¡Wow! Mis amores, atén cabo. Y lo que nos espera, ¿eh? Ellos no fueron a la luna porque quieren ver la luna, a ver si van a extraer alguna partícula de allá, van a traer algo. Ellos fueron a hacer experimento para luego hacer algo que van a hacer aquí con nosotros. Y desde allá van a hacer de las suyas, cuidado con las ondas, las radiacciones de la luna para acá. Ellos no se quedan con nada, mis amores. Aquí estoy yo, como siempre, advirtiéndole y abriéndole los ojos. Antes de retirarme, quiero decirle que a unas cuantas personas me han estado diciendo, Vieira, el cáncer, hay cura para el cáncer, hay algunas vacunas. Sí, mis amores, claro que voy a tocar ese tema. Y para entrar en detalle en ese video, desde ahora le digo que sí la hay, no solamente para el cáncer, sino para el SIDA. Y también la hay para el virus. Lo que pasa es que están en primicia, se lo digo, están guardadas y a ellos no les conviene por ahora sacarla. Bueno, mis queridos amores, si este video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal. También no te olvides la notificación de la campanita, pero también no te olvides el like, el tomes up, como digo yo, para yo darme cuenta que este video fue de su agrado. Como siempre que termino cada uno de mis videos, que sus ángeles y sus ancestros me lo lleven a cada uno siempre para arriba, nunca me lo dejen caer para abajo. Que Dios me le multiplique a cada uno de ustedes de las bendiciones que me desean a mí. Nos vemos en el próximo video. Un beso. Goodbye.